Largaron el premio La Gaetina. Trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 7 que lo viene emparejando cerca el 6. Más abierto se viene desempeñando el 9, gana terreno el 2, por dentro queda el 3. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 7, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 6. A cuerpo y medio se viene arrimando el 2, a tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo el 9, a medio cuerpo viene avanzando el 12. Más abierto gana terreno desde el fondo, va en busca de los puestos de vanguardia el 16. Pasan por la señal de los 800 metros, 7 mantiene ventaja sobre el 6, cerca lo viene haciendo el 2, más abierto carga el 16. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, hay lucha en la vanguardia abierto, pasa a comandar el 6, saca ventaja sobre el 7, por dentro se filtra el 5. Más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia el 16. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, el 6 en la vanguardia acciona con ventaja sobre el 16, que insiste por dentro el 5. Más abierto lo viene haciendo el 9, en larga tropezada lo viene haciendo el 10. Descuentan los últimos 250 metros de carrera, el 6 como puntero acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 16. La tercera posición para el 9, 50 metros finales. El 6 corre firme en la vanguardia, pocos metros sin por el 6, con apreciable ventaja sobre el 16 y cruzaron el disco.